Este 2019 viene lleno de eventos en el cielo Un par de cometas, que no se verán a simple vista Lluvias de estrellas, eclipses, conjunciones, ocultaciones Y en este video te traigo el top 5 de los 5 eventos astronómicos imperdibles para este 2019 Bienvenidos, estamos a 2019 y parto muy bien el año porque estoy subiendo este video a YouTube Así que soy feliz Ojalá que no dure solamente una semana Y bueno, en este video no voy a hacer una lista exhaustiva de todos los eventos astronómicos que hay en 2019 Porque si no me demoro mucho y este video quedaría durando demasiado Aquí solamente te quiero hablar de los que de verdad siento que son imperdibles De los que no puedes dejar de ver por ningún motivo Y en el top número 5 tenemos... Lluvias de estrellas Y si, yo sé, son muchas las lluvias de estrellas que ocurren durante todo el año Donde no llueven literalmente estrellas Aunque eso sería extraño, hermoso y misterioso Sino que lo que ocurre es que el planeta Tierra en su órbita en torno al Sol Atraviesa lugares donde queda material de el paso de un cometa Entonces atravesamos ese material y pequeñas partículas ingresan a la atmósfera Y se empiezan a desintegrar por la alta velocidad que traen Y generan luz debido a la ionización de la alta atmósfera Produciendo lo que conocemos como estrella fugaz Y mucho ojo porque es incorrecto hablar de lluvia de meteoritos Porque un meteorito es el pedazo de roca cuando cae en la Tierra y lo puedes tomar Así que el término adecuado sería lluvia de meteoros ¿Escucharon periodistas que hablan de lluvia de meteoritos? Y bueno, cuando hablamos de lluvia de estrellas hay algunos elementos importantes a mencionar Por ejemplo, el nombre, obvio, tienes que saber cómo se llaman Por otro lado tenemos la cantidad de meteoros por hora Que es básicamente la cantidad de estrellas fugaces que tú deberías ver en el cielo por hora en condiciones ideales O sea, sin contaminación lumínica, sin luna y que tengan la posibilidad de mirar en 360 grados como un búho Por lo tanto, en general uno nunca ve exactamente el máximo de meteoros por hora que se pronostican Siempre un poquito más bajo También es importante hablar de la fecha peak El día en el que vas a ver la mayor cantidad de meteoros por hora No es que un día no tenemos lluvia de estrella Al día siguiente sí, al otro día no Son procesos Por lo tanto tú vas a ver estrellas fugaces los días previos al peak Y también en los días posteriores Obviamente en el día peak vas a ver más Pero los días cercanos también son interesantes para salir de la ciudad Para ir a mirar el cielo y descubrir este maravilloso fenómeno que son las estrellas fugaces Y bueno, ahora recién puedo hablar de las tres lluvias de estrellas que quiero destacar este año Sí, son tres Hay más, pero voy a destacar tres Y estamos recién en el top 5 Este video va a quedar durando infinito ¿Por qué se me ocurre hacer estos top 5? Comenzamos entonces con las cuadrántidas Las cuadrántidas tendrán su peak el 3 de enero Y sí, este video lo estoy grabando el 1 de enero Entonces no vas a tener mucho tiempo para prepararte Pero son una de las más interesantes de este año Porque traen un máximo de 100 meteoros por hora Aunque se ven mejor desde el hemisferio norte Igual desde el hemisferio sur tenemos la posibilidad de verlos Aunque con menor actividad También este 2019 tendremos las Eta Acuáridas Asociadas al paso del famoso cometa Halley Y nos deleitarán con su peak el día 6 de mayo con 60 meteoros por hora estimados Y por último, para terminar el año El 23 de diciembre del 2019 llegan las Geminidas Con un peak estimado de unos 120 meteoros por hora 120 estrellas fugaces por hora ¿Cuántos deseos puedo pedir? Sin embargo, la luna llena habrá ocurrido un par de días antes Por lo cual la actividad que vas a poder ver será menor Estas lluvias de estrellas no son las únicas del 2019 Así que en la descripción voy a dejar un link Por si quieres ver las otras lluvias de estrellas Que tienen menos meteoros por hora Pero que pueden ser interesantes para aprender a fotografiarlas Mirar las estrellas y pedir deseos Y llegamos al top 4 En este top 4 de eventos astronómicos imperdibles para el 2019 Tenemos la oposición de Saturno Si quieres deleitarte al máximo con este maravilloso espectáculo Que son los anillos de Saturno Este es el año El 2019 será el mejor momento para disfrutar los anillos de Saturno Hasta el 2032 Así que aprovéchalo El 14 de junio de este año Saturno se encontrará en oposición Es decir, nosotros vamos a tener Sol, Tierra, Saturno Por lo tanto vamos a poder verlo durante toda la noche Pero además se encuentra en su punto más cercano a la Tierra Por lo tanto Saturno se verá más grande Más brillante Y verás con más detalle los anillos Ahora, como todos los eventos astronómicos No es que un día está cerca Y al día siguiente se aleja muchísimo No es como que Ah, el 14 de junio hay que mirar Saturno Porque ya el 15 ya no se va a ver No funciona así Los meses anteriores al 14 de junio Saturno se empezará a acercar cada vez más a la Tierra O la Tierra Saturno O ambos entre ellos Y se va a empezar a ver de a poco más brillante Lo vas a ir reconociendo en el cielo Y los meses anteriores ya son interesantes para observarlo Y los meses posteriores también Así que este 2019 es un gran año Para descubrir Saturno Aprender su posición en el cielo a simple vista Mirarlo por binoculares Con telescopios Descubrir los anillos Las divisiones que tienen los anillos Como la división de Cassine Y si además tienes alguna cámara fotográfica Una webcam modificada Es un gran año para tomarle fotos Y llegamos entonces al top 3 Y tenemos La super luna sangrienta Y si me sigues hace tiempo Sabrás que yo hice un video Pidiendo que no llamáramos más A esta luna La super luna azul sangrienta Pero lo hago porque todos los medios Lo van a estar haciendo Cuando llegue el día Todos van a estar hablando De la super luna azul sangrienta Así que no me queda otra más Que ocupar este maldito nombre Y bueno Si no has visto el video que yo hice Sobre Que es la super luna azul sangrienta Lo voy a dejar vinculado En la descripción del video Y también en las tarjetas Que aparecen al lado Aquí debería ser ¿no? Ahí Pero el resumen es Vamos a tener la luna llena de enero En perigeo Y eclipsada Es decir Disfrutarás de un eclipse total de luna Donde esta se vuelve de color rojo Debido a la luz que le llega De manera indirecta Atravesando la atmósfera de la tierra No se pone oscura la luna Sino que se pone roja Y por eso se llama de sangre Este eclipse será visto completamente Desde todo el continente americano Y también en algunas partes de Europa Y África En Chile comenzará Cerca de la medianoche Del 20 de enero Si, este mes En enero Y la totalidad ocurrirá Durante la madrugada del 21 de enero Así que Saca la cámara Prepara el trípode Lentes con zoom Y no necesitas salir de las ciudades Lo único que se necesita Es que esté despejado Bueno Pasemos entonces Al top 2 El tránsito de Mercurio El 11 de noviembre del 2019 Le toca el turno a Mercurio El planeta más cercano al sol Mercurio pasará delante del sol Durante 5 horas 29 minutos Y será visible desde todo el continente americano África, Europa y el Medio Oriente Este evento es maravilloso y es raro Porque no ocurre tan seguido El próximo tránsito de Mercurio No ocurrirá hasta el 2032 Sí, igual que La oposición de Saturno Como que se pusieron de acuerdo Pero en el caso de Saturno Igual el 2020, 2021 Tú miras hacia el cielo Y ves Saturno Pero en el caso del tránsito de Mercurio Ocurre Dura 5 horas 29 minutos Después no ocurre Durante muchos años Hasta el 2032 Y ahí lo puedes ver de nuevo Así que Este es el año Este es el momento Para disfrutar Un tránsito de Mercurio Eso sí Para ver el tránsito Necesitas telescopio Pero no cualquier telescopio Porque vas a estar apuntando al Sol Por lo tanto necesitas un telescopio solar Con filtro especial O binoculares con filtros O bien hacer un método de proyección Si te interesa que yo haga un video especial De cómo ver el tránsito de Mercurio El 11 de noviembre Todavía queda tiempo Déjalo aquí abajo en los comentarios Y lo preparo para ti Y expliquen el tránsito de Mercurio Malditos terraplanistas No solo es una esfera Que pasa delante de otra esfera Sino que además Lo podemos predecir Usando la física actual Basada en las leyes de Kepler De órbitas elípticas De planetas redondos Que giran en torno al Sol Si la física del sistema solar Estuviese errónea No seríamos capaces De predecir con tanta precisión Este evento celeste El tránsito de Mercurio Y que es algo que tú Y que cualquier terraplanista Puede disfrutar El 11 de noviembre del 2019 Y así al fin Hemos llegado al top número 1 De los eventos imperdibles De este 2019 El evento más increíble de todos El que de verdad No te puedes perder Y me refiero Al eclipse total de Sol Del 2 de julio del 2019 Un eclipse total de Sol Es un evento único y maravilloso Donde la luna Pasa por delante del Sol Transformando por algunos minutos El día en noche Y revelando La majestuosa corona solar Este eclipse total de Sol Ocurrirá el 2 de julio Del 2019 En la tarde Y la totalidad Ocurre en una franja De unos 150 kilómetros de ancho Más o menos Que pasa por el norte de Chile Y Argentina Dentro de esa franja Vas a disfrutar Uno de los eventos Más increíbles De tu vida Fuera de esa franja Lo que verás Es un eclipse parcial Que si bien es bonito No se compara en absoluto A la totalidad Así que si tienes la posibilidad De viajar al lugar De la franja de la totalidad Hazlo Comienza desde ahora A juntar dinero Es uno de los eventos Más increíbles de tu vida Así que Junta dinero Haz el viaje Llega a la franja De la totalidad No te vas a arrepentir Vale absolutamente la pena De verdad Hay que hacerlo Y bueno He estado hace algún tiempo Sin publicar videos Y es porque he estado En un trabajo Que les quiero contar Porque estoy desarrollando Una plataforma web Para el eclipse total de Sol Del 2019 Si el eclipse de este año Por lo tanto Cuando esté en línea Y funcionando Yo te voy a dar el enlace Para que vayas A ver todos los detalles De cómo ver el eclipse De forma segura Dónde ocurre Las localidades Cómo fotografiar el eclipse Y mucho más En la plataforma Que estamos desarrollando Así que atento Y por supuesto Voy a estar generando Videos explicativos Aquí en este canal Porque el eclipse total de Sol Del 2019 Será El evento del siglo El gran eclipse De Sudamérica Y bueno Queridos astromonos Esos son los eventos Astronómicos Imperdibles De este 2019 Anótalos Reserva la fecha Porque si te gusta La astronomía Bueno Si está en este canal Probablemente te guste La astronomía Por lo tanto Vas a disfrutar Muchísimo Estos eventos ¿Habré dejado algún evento Astronómico importante Fuera de esta lista? Déjalo aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En el siguiente video La próxima semana